Nos encontramos en esta tarde aquí en Tristán Lobos 19, donde la gente de Barrios de Pie, Libres del Sur, van a hacer una convocatoria y una explicación de qué se trata. Aquí el señor Furr, coordinador político, nos va a contar de qué se trata. Buenas tardes. Buenas tardes, le agradecemos al medio que está acá. Ahora, pasamos a explicar lo que es, lo que Libres del Sur lanza una convocatoria para una consulta popular, para tener un millón de firmas en todo el país. Acá en Salto se va a hacer, es un millón de firmas contra el acuerdo, contra el gobierno del Fondo Monetario Internacional que está haciendo. Entonces, la fecha que se estará realizando en la consulta popular será el 3, 4, 5 y 6 de marzo, en distintos puntos de esta ciudad. Diez urnas habrá fijas, ambulantes y móviles. Una estará en Plaza San Martín, dos estará en la Plaza de la Madre, la tercera estará en la Plaza de los Bomberos, la cuarta estará en la Plaza Virgen del Valle, la quinta estará en el barrio Alonso, la sexta estará acá en el local de Libres del Sur. Los comedores del barrio Balaco habrá otra, los merenderos y en los balnearios habrá otra urna. En distintos barrios también habrá urna. Los invitamos a todos los ciudadanos de Salto para que participen de esta convocatoria de Libres del Sur, que se estará haciendo, ya lo dijimos, el 3, 4, 5 y 6 de marzo. Están invitados todos, los mayores de 16 años pueden participar. Los esperamos a participar de esta consulta. Lo hace Libres del Sur contra el gobierno que está haciendo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que sabemos que es lo que trae pobreza, trae mucha falta de trabajo. Y nada, esta convocatoria es para que todo el pueblo de Salto y las demás provincias se puedan expresar si están de acuerdo o no contra el pago de la deuda externa. Eso justamente quería saber, la pregunta específica es si están de acuerdo o no y la respuesta es anónima, ¿verdad? La respuesta es anónima. Todos pueden participar por una cosa o por la otra, pero están todos invitados a participar. ¿Y con qué fin se hace esta encuesta? Digo, ustedes una vez que termine la encuesta se van a llevar las urnas y la van a presentar a quién, a dónde. Después se hace un escrutinio, cuando pasen los días, se hace un escrutinio buscando un millón de firmas. Libra del Sur hará su repaso de lo que se ha hecho. Y nada, es para saber que el pueblo argentino se está expresando contra un acuerdo que no es válido, que es un fraude al pueblo argentino, porque es un robo por ese dinero que se contrajo de la deuda. No es un metro de asfalto, se lo robaron, se lo llevaron o la desviaron. Entonces eso no concierne a mí comunicarnos, sino a una comisión investigadora que deben hacerlo. Solamente nosotros convocamos al pueblo para que se pueda expresar si está de acuerdo o no en pagar esa deuda. Lo pueden hacer estos días que dijimos, 3, 4, 5 y 6 de marzo, a nivel nacional. Y acá en Salto están los puntos de urna que pueden hacerlo. Nada, eso es la expresión del Libra del Sur, el comunicado. Muchas gracias. Nada, nada. Nada.